Hace unos momentos se registró una fuerte movilización policiaca por parte de seguridad pública en coordinación con elementos de fuerza civil, debido a que se realizó el hallazgo de un tractocamión abandonado de la empresa Tratexa de Razón Social en Cadereita Jiménez Nuevo León. La unidad de doble semirremolque transportaba en cada uno 32.500 litros de combustible, la cual aparentemente fue robada en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y siendo localizada en carretera nacional en dirección de norte a sur, a la altura del tramo conocido como Los Pinos. Este camión de carga queda resguardado por oficiales en espera de las autoridades correspondientes, quienes realizan las averiguaciones y trámites para asegurarlo.